Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Bienvenidos en este caso a la guía de la Hydra Hoy os traigo los equipos para pasártela totalmente en auto Esto no significa que no os lo podáis pasar con otros equipos Simplemente con estos, pues bueno, se hace bastante sencillito Yo estaba teniendo algunos problemas porque en algunos de mis equipos no estaba contando con los talentos importantes Porque soy imbécil, alguien ha venido a mi cuenta y me ha tocado los talentos Importante, bastante importante que vuestra Noel vaya con este talento, ya lo sabéis, bendición del mago Cuando un 20% de probabilidad de otorgar una ventaja de recarga de la habilidad 2 reducida en un turno Al inicio del turno, esto está muy bien porque lo que nos interesa de la fase 2 Que es la peligrosa, porque la primera la vamos a hacer con el equipo de tú no juegas Es básicamente no bajar de X% de vida Porque cuando bajamos de X% de vida, pues nos hace muchísimo más daño De hecho nos mete un capón que literalmente nos guansotea Por otro lado, también llevo este talento con Mimosa El otro personaje que vamos a tener que utilizar en esa segunda fase Junto con otro healer que ahora veréis Pero el objetivo es simplemente estar curándonos lo máximo posible Para mantenernos por encima de ese, creo que era un 60% de porcentaje de vida Para evitar morirnos Vaya, por cierto, voy a hacer esto que lo tenía que haber hecho antes y no lo había hecho En fin Dicho esto, vamos a ir directamente para la stage y os voy explicando un poquito cómo funciona Fase 1, fase 1 lo vais a hacer con el equipo que todos tenéis Y si no lo tenéis, me da igual Porque es que deberíais tenerlos No, es que Cacessin, es que yo no tengo a Lotus Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no lo sacaste en el Red Roll? Cuando estuvimos diciendo Durante 40 años que Nozel Que Nozel, por la cara Que Lotus se sacaba en el Red Roll El equipo 1 lo tenéis que tener Es Julius, con su carta Ahí ya, eso no depende de vosotros Pero es Julius, con su carta Tenemos Valtos Para aumentarnos la velocidad Y luego tenemos Mars y Lotus Pero el objetivo de este equipo Es que el boss no se mueva No tiene que hacer nada más No se va a mover Literal, va a pegarnos el primer golpe Y a partir de ahí no va a pegar en su vida Y finalmente El equipo 2 es un equipo orientado al estaleo Es decir, a no morirnos Es bastante pesado Porque la única que pega aquí en este equipo es Noel El Asta está para aguantar Aunque podéis cambiar al Asta Hay gente que me ha dicho que se lo ha pasado con el Asta Seasonal Incluso se muere Se acaba muriendo el Asta Seasonal Por norma general Pero en cualquier caso Podéis poner un personaje más agresivo Aquí, el Asta Seasonal de la Season 1 ¿Vale? El DPS Podéis poneros aquí el Asta Seasonal Pero sí es importante que os protejáis Por eso vamos a llevar dos Healers Y vamos a llevar a la Noel Que ya sabéis que es espectacularmente buena A la hora de poner barreras Y encima vamos haciendo DPS pasivo con la ulti ¿Por qué tenemos que manteneros vivos? Porque como estáis viendo Por aquí Creo que era esta habilidad de por aquí O esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Esta? Tras atacar a un enemigo con puntos de vida Iguales o mayores al 65% Inflige un 50% menos de daño Es decir Que tienes que estar por encima del 65% de vida Y por ello Vamos con tantas curaciones Aparte El Asta de verano Es un personaje bastante interesante Para este boss Porque como veréis también Lo que hace es meter venenos Como estáis viendo por aquí Bueno, mete sangrados Mete cosas Mete mierdas ¿Qué es lo que pasa? Que Asta Que ya sabéis que lo han regalado Es un personaje que con su carta Bueno, con su habilidad principal Mejor dicho Lo que hace es Transpasar Todas las Bueno, todas Algunas de las desventajas De los aliados Al propio usuario Y aparte Se eliminan las desventajas En el caso de que elimine Alguna desventaja Le otorga inmortalidad Esta mecánica está bastante chula A mí me gusta mucho Y al final es un personaje Que está En cierto modo Preparado para este evento Y me alegro De que lo hayan regalado Así que dicho esto El auto lo tengo configurado De esta forma Este es el equipo 1 Y este es el equipo 2 Y deberíamos Ojo Deberíamos Completarlo Absolutamente todo De forma automática Lo cual está bastante bien El objetivo De esto Debería ser Pasarnos esto De una forma sencilla Vamos a pasarnos La dificultad 7 En auto Y no vamos a tener Que pensar mucho En cualquier caso Volvemos a lo de siempre Si no podéis pasaros Esto en la dificultad 7 No es necesario Que os lo paséis En esa dificultad Os lo podéis pasar En dificultades anteriores Con la 4 O la 5 La dificultad 4 O la dificultad 5 Deberíais ser Más que capaces De pillar Lo más importante De la tienda Que es la El dupe De carta SSR Que se va a ir Instantáneamente A la carta de Julius Por lo menos en mi caso Y si no se va En vuestro caso Creo que estáis cometiendo Un gravísimo error Así que insisto Mi recomendación Es que vayáis Directamente A por Evidentemente A por el dupe de carta Y luego evidentemente Si os lo podéis pasar En dificultades más altas Que os permitan Comprar más recompensas Pues compráis Más cosas de la tienda Cosas como los ítems De mejora de habilidad Cosas como la estamina Siempre vienen bien Así que Dadle un poquito de caña ¿No? Dicho esto Esta primera fase Es muy pero muy sencilla Ya sabéis que este equipo Juega solo Literalmente Ya estáis viendo Es que No dejas jugar al enemigo Y es el equipo Que también hemos estado Utilizando en los bosses En el boss azul No perdón En el boss rojo Y en el boss Verde Este es el equipo Que estamos utilizando Y es que Ya veis que para cualquier Contenido del juego Algo de este estilo Está bastante fuerte Hasta que no haya un enemigo Que sea totalmente inmune A este tipo de De movidas Como las movidas De Julius Y nunca mejor dicho Porque son movidas Te mueven en la barra de speed Pues Yo creo que este equipo Se va a seguir utilizando Una auténtica barbaridad Y aquí es donde viene La parte aburrida Aquí es donde no pegamos Ni un cagao Pero es que es lo que hay Chicos ¿Qué se le va a hacer? No podemos evitarlo Nos metemos un buen escudazo Con Noel Y tiramos para adelante Va a ser lento Va a ser aburrido Pero debería Y ojo Debería ser seguro Porque hasta ahora Yo me estaba muriendo Insisto que no sé Diría que no sé muy bien Por qué Pero Ahora tiene bastante más sentido Y es que Deberíamos sobrevivir Y tener muchísimas más Habilidades de De Noel Ahora que le hemos puesto El talento Vaya Pero bueno Si le podéis poner también El talento de daño contra jefes Que yo no se lo he puesto Porque soy inútil Pues mejor Se lo ponéis Ya sabéis que este tipo de Enfrentamientos Se consideran enfrentamientos Contra jefe Y por ello Si podéis Equipar A vuestros personajes Con esos talentos Que pues reducen el daño Que reciben de jefes Hace que consigan fortificar A la hora de ser golpeados Por un jefe Etcétera Etcétera Pues por supuesto Que vais a salir Muchísimo más beneficiados De estos enfrentamientos Y que va a ser Bastante más Sencillo Si no recuerdo mal La habilidad que es preocupante Es esta Esta que está cargando Con la Genkidama Honestamente Tampoco lo tengo del todo claro Pero juraría que es esta Esta es la peligrosa Vaya Pero en general Pues bueno Manteneos por encima Del 65% de vida Así no recibiréis Un capón Excesivamente gordo Y ya estaría Y mientras tanto Pues ya os digo yo Que va Va a ser sencillito Ayer Los tries de ayer Foron un completo paseo Aunque juraría Que también me moría Alguna que otra vez En la dificultad 6 Y es que tenía Los equipamientos Bastante mal puestos De hecho Si no recuerdo mal Probé incluso Mira Esto empieza a ser peligroso Esto empieza a ser peligroso Mucho cuidado Y la barrera Noel Ahí está Así me gusta La barrera siempre primero La barrera siempre primero Y luego las ultis Primero stay safe Y luego ya Nos pegamos El mejor ataque Es una buena defensa Sobre todo en este caso Porque ya sabéis que Noel Es Jesús Es literalmente Jesús Ya le hemos quitado Bastante más De lo que Bueno bastante más Ya le hemos quitado más De lo que le quité En ese primer try En el que me morí Y supongo que se empiezan A notar los talentos Ahí está la Noel Tirando las barreras Ahí está la Mimosa Curando constantemente Y ahí está la Hydra Siguiendo pegándonos Como una auténtica pesada Que ya podría morirse Si se va a morir Si la cosa es que se va a morir Y Pa' qué Pa' qué hacernos esperar tanto La verdad Pero bueno Sé que es lento Pero la recompensa Merece la pena Por cierto insisto El tema de A qué darle los dupes De esta De De este boss Evidentemente Lo prioritario Es la carta de Julius Si no la tenéis full dupes Ya sabéis que Julius Es un personaje Que vais a utilizar De aquí hasta la saciedad O sea lo vais a utilizar De por vida Con lo cual Si no le dais la carta a Julius Os estáis equivocando ¿Vale? Así que No os olvidéis Dar de la carta a Julius Pero evidentemente Hay otros objetivos Que os podríais Interesar subir Cartas como la de William Cartas como la de Leopold Cartas como incluso Aunque estas No las veo tan interesantes A la hora de De dar de los dupes Porque Al final Os pueden salir Del banner De amistad Cartas como la La luna La luna de La genérica De defensa Cartas como el aliento De la oscuridad Pues bueno También son buenos targets Porque son muy buenas cartas Y de hecho A la larga No estaría del todo mal Tener varias copias De esas cartas Con bastantes dupes Con lo cual tampoco Lo veo descabellado Pero Bueno Sí que es cierto Que a lo mejor No me gastaría Precisamente Este tipo de dupes En ese tipo de cartas Vaya Siempre por lo menos Intentaría que fuese Una de Summon Pero de las complicadas De sacar Incluso Ni siquiera De las del banner Permanente De algún personaje Promocional Que haya estado saliendo Aunque bueno La carta de Fana A día de hoy También está en el banner Permanente Y es otra de estas cartas Que os podría garantizar Que tampoco es mala idea Gastar este tipo de dupes En la carta de Fana Que ya sabéis Que es una carta También genérica de daño Que es muy buena Entonces Orden de prioridad Por encima de cualquier cosa Estaría la carta de Julius Luego pues yo que sé William, Rades Cartas del estilo La carta de defensa La carta del aliento De la oscuridad La carta de Fana Por lo menos Ese tipo de cartas Yo las veo bastante buenas Pero evidentemente Insisto Que lo suyo Sería Que ahorréis Por la Que ahorréis Perdón Que mínimo Tengáis la carta de Julius Full dupes Que si no habéis tenido Mucha suerte Que en este caso Sacar la carta de Julius Full dupes En lo que hayáis tirado Que no sé cuánto Habéis tirado Pues depende mucho De la suerte De hecho dejadme en los comentarios Cómo tenéis la carta de Julius Por curiosidad A ver qué tal Yo por ejemplo La tengo con un dupe Me salió dos veces Y ojo Doy gracias Tiré un piti Y un cuarto Y me salió dos veces Bastante agradecido La verdad De hecho me salió dos veces En el primer piti Porque a partir del En lo que vienen a ser Los cinco multis Que tiré en el segundo piti No me salió Absolutamente Nada De verdad Absolutamente nada Es durísimo 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 Pero bueno Insisto Que se la deis a la carta de Julius Y ya está Y de hecho Si tenéis a la de Julius Full dupes Os las podéis guardar También Os las podéis guardar Para el próximo personaje limitado O para un personaje De Seasonals Que también son muy importantes Ya sabéis La carta de Fuego León De la siguiente Season Que se podrá utilizar En el Magna De Seasons más adelante La carta del Blackasta Cuando salga La carta de Mereoleona Cuando salga Entonces Pues bueno Ya sabéis Ese tipo de personajes Y mientras tanto Pues aquí la Hidra muriéndose ¿No? Y yo Bueno Que ya no sé mucho más que decir ¿Cuánto tiempo llevamos detrás? Bastante tiempo ¿No? Bastante tiempo diría yo Bastante, bastante tiempo Pero bueno Iremos viendo Ya no nos queda mucha vida Ya no nos queda mucha vida Que matar Y mira Ya veis Que es sencillito Pesado Pero sencillito Hemos pasado Algún momento de temor Es posible Que hayamos pasado Algún momento de temor Pero Pero está Uff Uff Noel No te mueras Ahí está Para arriba las vidas Como cura la mimosa Como cura la mimosa Vale Ahí está Ahí está la barrerita Perfecto Como mola jugar en auto A los jueguitos estos Si no te puedes pasar Una stage en auto Significa que no te mereces Pasártela Eso es así Es una regla No escrita del gacha Si no te la puedes pasar en auto No te mereces pasártela No pero Ya os digo Alguien me ha tocado El talento de la Noel No tenía puesto El talento bueno Alguien ha venido Y me ha tocado El talento 100% No tengo pruebas Pero tampoco dudas Con la siguiente ulti de Noel Debería caer Igual incluso antes Pim Como suena La opción de Asta Me encanta Me hace mucha gracia Yo creo que con la ulti Si Indeed A no ser que Que haya saltado el proc Y vuelva a tener la habilidad En cuyo caso Creo que va a priorizar La habilidad Ahí tenemos la ulti Y pum A tomar por culo la hidra Maravilloso Pues nada Hasta aquí la guía De la dificultad Más alta de la hidra Si no podéis pasar La dificultad más alta Lo suyo Es que os paséis Las anteriores No pasa absolutamente nada La próxima vez que venga Estoy seguro De que podréis hacerlo De otra forma Sobre todo más óptima Es lo que es No es necesario La primera vez que venga Un evento Pasándoslo Absolutamente todo En las dificultades más altas Insisto Evidentemente Priorizamos El dupe De la carta SSR Y luego pues Los ítems De subir habilidades Podéis pillar La estamina diaria Que también viene bastante bien Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!